Comerciantes del centro de la ciudad de Villavicencio expresan su crisis económica debido a la nueva medida del pico y placa, la cual entró en vigencia desde el pasado 1 de febrero del presente año, teniendo como rigoricidad esta zona de la ciudad. Sí, el tema del pico y placa ha afectado bastante, la verdad es el compendio de muchas crisis que hemos pasado durante muchos años, pero la verdad el tema del pico y placa fue lo que nos dio la estocada final. El gremio que alega pérdidas superiores al 80% solicitan que el primer mandatario de la ciudad los escuche y que tenga en cuenta sus quejas. Vemos que el mes de febrero, de febrero a marzo, las ventas se disminuyeron tremendamente, estamos hablando de entre un 60 y un 80%, eso es delicadísimo y eso no puede decir que es por las crisis, no, eso tiene una razón y un nombre propio, eso es tema pico y placa. La raíz del conflicto radica en la fuerte medida de restricción para el centro de la ciudad, en la cual los vehículos no podrán transitar en ninguna hora del día, según corresponda a su pico y placa. Toda esta situación se ha visto reflejada en un promedio de 221 locales desocupados. Hicimos un nuevo estudio para realizar nuevas cifras y mirar que tan imputable era, pero nos hemos dado cuenta que nos llevamos una sorpresa grandísima, porque en el estudio que hicimos donde tenemos los planos, donde están los puntos de los locales desocupados del centro, con direcciones y las manzanas donde están, y con todas las fotos de los locales desocupados, nos llevamos la sorpresa que en el mes de marzo desocuparon 131 locales más, o sea, llevamos un promedio de 221 locales en lo que lleva este año. El señor Omar Puerto, presidente de la Asociación de Comerciantes de Villavicencio, manifiesta que la afectación es tan grande en el sector que se ve en un desplazamiento forzado del comercio, además manifiesta que nunca se les dio la debida socialización sobre el tema. Vemos que en el tema del pico y placa nunca se socializó con el centro, hubo vicio de procedimiento, por lo tal debería haber una revocatoria directa del pico y placa, porque no se cumplió con la socialización ni la pedagogía que exige la ley y la norma. A pesar de que la alcaldía ha tenido varias reuniones en las cuales manifiestan haber expresado los beneficios del pico y placa, los mismos comerciantes dicen no haber sido notificados. El pico y placa no se socializó, no se socializó, eso fue reconocido por el señor alcalde en la reunión que tuvimos el 21 de febrero en la Cámara de Comercio acá del centro de Villavicencio, donde se reconoce que no se había socializado, aunque salieron en medios a decir que sí lo habían socializado. Entonces, la verdad, eso fue una sorpresa para nosotros, no nos tuvieron en cuenta, vemos que ese pico y placa no tuvo un estudio de impacto económico y tampoco tuvo un estudio de factibilidad, lo cual es muy delicado. La señora Blanca Restrepo Martínez manifiesta que esta situación es tan difícil que los despidos están a la orden del día, afectando fuertemente la parte social y laboral de Villavicencio. En un mes, iban a replantear algunas medidas, un compromiso que adquirieron la alcaldía con los comerciantes, primeramente con la Cámara de Comercio, que hizo presencia ese día y que manifestó su preocupación por el cierre de locales, por el decrecimiento que hay en la parte comercial y por todo el efecto que eso está teniendo también a nivel social. Pues bien, la invitación nuevamente a la Administración Municipal, al señor alcalde Wilmar Barbosa, para que les colabore y replantee la medida del pico y placa de la ciudad. ¡Gracias!